¡Y ya! Estamos con una nueva parte de BA11 HAL A Y este pequeño momento lo voy a tomar para decir que estoy 100% desmotivado para seguir con el canal, claro, como no Algunos ya lo sabrán por la publicación reciente donde explicaba lo que me pasó durante este tiempo que estuve ausente Como mi PC se fue al caño y pasé casi que un mes entero haciendo preparaciones con esto y... Y esa es una, la otra es que el texto de la otra hora no funciona bien por lo cual el loquendo me costará el doble de esfuerzo Eso podría solventarlo con paciencia pero... Pero si me va a costar más Y un golpe más reciente y es que desde ayer yo, bueno, ayer, pues sí, ayer, desde que grabe este video Estuve probando el Madfather y Camtasia se come parte del audio y todo queda desincronizado Así que, ¿qué más necesito para no querer no hacer nada? Ya, ya mandar, tirar la mesa por la ventana, ya estoy cansado Ni siquiera me acuerdo, bueno, sí me acuerdo de que hicimos la última vez con una prueba para ver si esto seguía funcionando Pero, ¿qué creen con todo lo que pasó? De que el PC se fue a la miércoles, de que tuve que instalar cosas, de que está funcionando todo mal Pues esa prueba ya no sirve Ya no sirve Porque ahora me da de cuenta que esta va a ser la nueva prueba Y es en plan de ya, ya estoy cansado, jefe, ya Mejor digamos el fin miércoles Bueno, si no mal recuerdo En el capítulo anterior, bueno, la parte anterior Este, conocemos a un detective muy peculiar Que hablaba como que así, como que estuviera cansado de la vida Y llegó nuestra querida amiga Streaming-chan Que, joder, si llega a estas alturas y no le quiere soltar un cuantazo en la cara Y yo no empatizo con ella Este, ¿qué quería? Entonces, ¿quiere que le embriague o como de lugar? Esa es una solicitud, solicitud, blablabla Interesante Bueno, me acuerdo que había un trago que era casi 100% que carmotrina Y un poquito de aldeído Pero no me acuerdo cual era Ayúdenme, a buscarlo Ay, no puede ser que todo me salga tan mal ¿Por qué? Perdón, si me sigo buscando esto, no hay nada Casi Casi Ay, aquí está, es este, el Fringe Weaver Es como un beber al poletílico con una cucharada de azúcar A ver Vamos a echar, vamos a hacerlo lo máximo posible Dos del deído y el resto de carmotrina Estoy claro que sí Que se quiere embriagar mi amiga, pa' eso estamos Y qué más, reposar Y a la changa Y sí, ya, estoy muy cansado Bueno Y encima tengo que grabar seis partes Y hacer tres minutos lo que es Porque este bebé tiene cinco semanas Pero no voy a dejar que eso me desmotive Vamos allá Y bien Aturdimiento Uy Pues sí que le pegó Ya No me extrañas Aunque me pregunto si pasaría esto aún si le diera otra cosa Tengo adormecida Manos Puro cerdo Y ya se visitaba el brazo de espagueti No siento mis piernas Sí que le pegó fuerte No tiene mula resistencia Nula resistencia al alcohol Mi amiga No siento mis piernas Jejeje Me comencemos las cosas indecentes Ah Que este es un canal respetable Aquí creemos en el... ¿Por qué tengo la tele apagada? Ah, claro Es que Como no guardé Y tuve que repetir todo desde el comienzo Pues no le di a la tele Primero Intentaré adivinar el rollo de gusto Eh Ya no entiendo como yo la siga aguantando El cliente siempre tiene la razón Pero hasta qué punto Pero del abierto Tengo un 90% de aciertos También que... Ve No tengas descompañido de su hermano Eh Pero no tan pequeñas como parezcas Que parezcas una niña Ah Eres talla de desierto No discutiré sobre el tamaño de mi busto No se hace así Puedo notar que eres copable Papi Tu no se piensa que eres una hice Y tu comportamiento que tu sangre sabe Y vean cuántas hacerte mamá Quien sabe Ah Ah No es nada de eso que sea Necesito que confieres para que esto sea un éxito de ventas Ventosa Y esta papi ¿Puedo preguntarte algo? ¡Per fin! No me estoy ni prestando atención al chat de ese envío que tiene detrás ¿Cuál es...? De hecho, ¿Y lo puede ver? ¿Es un hologramas? Estamos en la matrix ¿Es esto producto del exceso de carmotrina? Este... ¿Cuál es el punto de emborracharte si sigues actuando de la misma manera? De hecho Jejeje, supongo que es un poco redundante Porque verás, estoy ebrio a 24-7 Creo que eso no es muy saludable y tampoco legal En algunas partes estar ebrio a ciertas horas del día es motivo de aprensión Eh De hecho, a ver que la gente quiere verme de todo y con eso ¡Sí! Pero no lo he visto a su momento mientras tomo más riesgo y me vuelvo más aventurera Es un sentimiento que ni el sexo y el alcohol pueden compararse Ah, ¿Qué? 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 Este... Ah, no es eso Si tengo suerte Esa noche solo tendrán que pagar 99-99 para ver qué ocurre después ¿Qué? ¡Hazte medio moverme a casa! What? Eh... ¿De verdad tendrás suerte si la otra persona se entera de lo que está... De que la estás grabando en directo? ¿Te sorprendería saber a cuántos le exita? Ah, no era algo que ocupara saber, pero vale ¿Cómo lidias con los que no quieren revelar su identidad? ¿Puedo estar escrito aquí? Al ser capturado por esta cámara nos dio torre con sentimiento del uso de su rostro ¡Qué tan legal! Puede ser eso En todo material producido por streaming channel, el EF Creo que la legalidad del documento es cuestionable Sip Ah, se logró una sora No me ha llamado ninguna guau Aunque es gracioso cuando estás por la calle Me noticé a alguien muy sexy Y no recuerdo sus caras Ah, ah Pero que aprendes un hombre y de repente son un joio copo de nieve que se que es mejor que el resto Ah, no es raro Me siento adormecida No tan raro si estás... ebria Me pediste que te emborrachara ¿Por qué es raro? Porque no me he sentido con suyo desde hace mucho De hecho ya llevo mal ¡Ahhh! Soy perdida ¿Por cuánto? No una semana Tiene hábitos poco saludables Está loca Yo creo que si a su percepción de la realidad está totalmente alterada a este punto ¿Una semana? ¿La semana son las 30 días de verdad? Sí, y hasta tiene retraso Ahm Estoy bastante adormecida Puedo sentir como me pesan los parpados También tengo un pequeño retraso a moverme ¿Qué pasa con eso? Como sea, creo que esto no es una pequeña siesta antes de largarme y seguir con la noche Creo que a partir de aquí vamos a estar siendo grabados por esa cosa, ¿verdad? Si me disculpan Debería llamar a un taxi ¿Quieres ganas de despertar? ¡Déjala! Prefiero romper las reglas y dejarla dormir a tener que soportarla más tiempo No tomaré mi descanso ahora Pasando un tiempo desde que estuve ansiosa por un cigarro Muy bien Estaba pocos minutos de... Bueno, o sea, ya han pasado cuánto desde que empecé a grabar Pero ya estaba pocos desde la... No tendría que haber... Lo que pasa por hacer gameplay de 20 minutos Ahora seguro continuar jugando Sé que van games Ah, la agradable sensación de que te estás olvidando de algo Ah, de streaming Bueno, ya no sé, bueno, eligiendo así Todo listo Te sientes mejor El aire fresco hace maravillas Bueno, por lo que queda de aire fresco Insisto que suena a dinamita No sé quién lo dice No, duró demasiado para ser dinamita Es texto verde No me suena que alguien lo tenga verde Más bien como una herramienta de trabajo pesado Pero es una herramienta de trabajo pesado ¿Sí? ¿Lo soy? Espera, eso... Dime que son Gil Digo Gil, el robot y la loca aquella Por favor Oh, bienven... Espérate, no sé, no sé Tal vez me estoy emocionando de más Bienvenidos de vuelta ¡Sí! ¡Sí! Esto ya sé que valga la pena Podría jurar que este sitio era un poco más rosa la última vez que vinimos Tal vez desde la iluminación Ya ni me acuerdo qué voz tenía esta Pero el robot me caía muy bien Y este dudo... ¡Ah! ¡Perfecto! Oye, Bartender ¿A qué te sonó el ruido de hace un momento? Diría que suena como una construcción Pero Betty dice que es dinamita o algo así Ustedes están bien Eh, entonces es que es dinamita ¿Qué? No Digo que es el escape de un auto Es un disparo ¡Petardos! Ven, así llevan toda la noche y no podemos descifrar qué son Cómo sea No vinimos para hablar de eso Estamos aquí para... Ahm... ¿Quién es él? Gillian, un placer conocerlos No lo sé Me parece que tienes más cara de John Más bien que la de... ¡Todos le dicen eso! ¿Dónde estuvo el fin del fin de semana pasado? No lo sé No me importa Ya hicimos los pasos por haberme dejado solo atendiendo a los perros Y bien, ¿qué se piden? Cerveza Oh, qué demonios También pediré una cerveza Saliendo dos cervezas Miren, es como los cervezas No quiero hacerse las dos Pero tenemos que pactar cuenta No es que Es que lo disfruta En fin, a ver Dos, tres, cuatro Dos, 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 tres, cuatro Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y mezclar todo Una cerveza grande No me he equivocado Desde que empezamos Y eso es bueno Pero si hablo Siento que la cago Ya está Tomen Gracias Pero puede que sea mucho Me encargaré de todo lo que no se beba Así que tranquilos Cuéntame el bartender Llámame Jill Jill, lindo nombre No le dijiste tu nombre No le dijiste tu nombre ¿Cuál? ¿Cómo va el negocio? Como siempre, es lo usual Espera Creo que no sabes Lo que significa usual Para nosotros No somos del tipo Que se llama durante No somos del tipo Que se llena Durante horas juntas Si no tenemos Tantas clientes habituales Así que Es lo mismo Nada ha cambiado Supongo que cuando Vinimos los perros Que cuando vinimos con los perros Fue un gran cambio En la rutina No tienes ni idea Eh, Jill Ninguna pregunta ¿Es sobre la chica que duerme en tu lado? ¿A tu lado? En tu lado Un premio Por favor No la despiertan ¿Sueles dejar a que la gente duerma aquí? No, pero prefiero tener a esa chica en coma que despierta ¿Deberías decir eso con al menos 6.000 personas escuchando? ¿Qué escuchan? No me importa ¿6.000 personas? ¿Qué se llama el streaming-chan? Ha estado transmitiendo en vivo su vida 24-7 Me suena familiar Creo que uno de los perros mencionó a ver a alguien haciendo eso ¿Un de sus perros es fan? No sé si son la misma persona Entonces Nos están viendo y escuchando 6.000 personas Considerando como duerme Probablemente solo nos estén escuchando Tiene la cámara contra la mesa No sé cuántos sigan en su canal Ya veo Entonces Habrá más testigos Si de Si se comenta algo ¿Alguno tiene un pasado criminal? No Solo cargos mis manos por vandalismo Si me lo veo Si me lo veo ¿Qué hiciste? Pintar un graffiti fuera de mi escuela Que decía la señorita Thompson es una perra A vuestros personajes en serio ¿Por qué hiciste eso? Porque la señorita Thompson era una perra Momillaba a quien quiera Quien quiera que no supiese sus preguntas Eso sí está mal También ¿Matoneaba? ¿Matoneaba? A dos de mis compañeras O sea que abusaba Acosaba No sé Ah Y tuvo una semana de suspensión Limpiando la pared Pero le di coraje Le di coraje al resto para alzarse Y bueno ¿Cómo son las cosas en Perrolandia? Bien Hace poco Conseguimos un rato con Farmer Fabrics Para comenzar una línea de ropa canina Farmer Fabrics? Ese nombre me suena de algo Es una compañía textil Donde la jefa crece en una alpaca Oh sí Esa Estuvo aquí hace un tiempo Se emborrachó y Hubo saliva por todos lados Bueno, olvidé la coma Hubo saliva Por todos lados Se apagó la tele ¿Por qué se apaga la tele? En fin No importa Ropa canina Contratamos a una nueva empleada Y les mostró unos diseños A los superiores Después de unas cuantas charlas Decidieron intentar producir ropa ¿Sabes? Esos diseños eran avergonzantes Pero algo me dice Que fue por eso Por lo que los aprobaron Otro trago Aún no me terminó la cerveza Así que estoy bien Pero que amenaza Y quiero un Zen Star, por favor Seguro Vete Quiero un Zen Star Este no se puede hacer doble Porque si no mal recuerdo Eran 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y ya no me acuerdo Si tiene que reposar O que era En la roca Si no reposar Sí Todo me hace Zen Star Ay, Zen Star Gracias Pasó algo La chica se diseña la ropa Laura ¿Qué pasa con ella? Es linda Pero podría cuidar un poco más De su apariencia Ahora me da curiosidad Saber cómo era Digo Ahora mismo Encaja también En la categoría Bombón desariñado Que duele Uy Ya está en cliché Que me estremezco Cada vez que la veo ¿Por qué? Es que Es como cuando En una mala película Ves algo tan trillado ¿Qué sientes? Es que la necesidad De patear Al que está En la pantalla ¿Patear? Petty No creí Tener que repetirte esto Dos veces En un mismo mes Pero No deberías Patear gente Patear gente No iba a patearla ¿Qué te hace pensar Que la patearía? Es que te he visto Patear gente Sin provocación O por razones Más complicadas Que solo Tú comprendes Bien Me declaro culpable Aún así Habré de algo Con ella Lo necesito Ah Es una cuestión De honor ¿El qué? Honor Dice Bueno Puede que honor No sea la palabra Adecuada Bueno Pero tiene potencial Y no dejaré Que lo tire a la basura Ah ¿Qué me pasa? Jill Ay Mi voz me fue Jill Iré al techo A revisar la antena Está bien Esa es tu jefa ¿Verdad? No se habían visto Antes No Yo solo soy La veterinaria Por los perros Los que se reunieron Con ella Diría que es muy atractiva Pero esos pantalones Le quitan el estilo ¿A qué te refieres? La hacen ver muy estirada Y por lo que veo No parece ser así Me quedarían mejor Unos shorts O una falda Ver a la jefa Con falda Sería Curioso Mmm Bueno Suelo usar falda O pantalones Dependiendo de cómo se siente También una vez Que vino con un kill Puesto La falda Escocesa Esa kill Era genial Carajo Tiene un buen oído Ahora ¿Qué lo pienso? Tienes el pasatiempo De especular La personalidad De la gente Basándote solo En cómo se ven Hiciste lo mismo Con Jill Increíble Lo hiciste sonar Bien enfermo Sí Tengo el hábito De adivinar El comportamiento De otros Por su aspecto No No es mi pasatiempo Me hiciste parecer Alguna clase De loca Lo hice Y qué piensas De mí No mucho En realidad Solo que eres Me cortes Pero no es cortesía Natural Sino más bien Profesional Eres así Porque necesitas Serlo Y esa es Toda la verdad Aunque la forma En la que me miraste Cuando dijiste Que tu jefa Podría usar Algún tipo De falda Fue interesante Uy Jod Este Jill Eres demasiado Algo así Como entregada Por el Texto Por el comentario Como si quisieras Ver eso No estás pensando Demasiado Y qué opinas De Jill O es un Total O es un Total Sin plon Bustúa Como uno Y eso Le quita Toda personalidad Por Sí De cualquier Forma Soy solo Una veterinaria Puede que Mi justicio Este cegado Por ver Muchos hombres De negocios Peludos Eso Sé que te refieres A los perros Pero suena Muy mal Danos Otra ronda Buena idea Dame algo Dale algo fuerte Necesitas masculinizatividad Te gusta por los tragos Me lo agradecerás Luego Créeme Entonces Dos bien fuertes Masculinos No importa cuáles Está bien Tú te callas Pobrecito Dos tragos Suertes Trago más Masculinos Fuertes Masculinos Fuertes Masculinos A ver Este que es Uy este es fuerte Fuerte y masculino Y ya no me deja ver más masculino Entonces Este Quemante Masculino Masculino Quemante Ay Masculino fuerte Mi primera opción Es el marblast Es el marblast Vamos con uno Es el empregado Que ya sé El marblast Esperamos con uno Se puede hacer doble Doce Dieciocho No Tiene más de diez ingredientes Creo que no se No, no se puede Entonces Vamos a darle tal cual Ay Me equivoqué Botón Este Un, dos, tres, cuatro Cinco Seis Uno Tengo miedo de equivocar Un, dos, tres Cuatro La Iba bien Iba bien No Iba bien Uno Un, dos, tres Cuatro Un, dos Me agitar O sea Se tiene que agitar Y que sean dos Ok Ni modo Este no se puede doble Pero podemos Este Blah Hacer dos Un, dos, tres, cuatro Cinco Seis Uno Dos, tres, cuatro Un, dos Agitar Y Ahí Me lleva Al no Dejitar Seco, tres, cinco Uno Un, dos Tres, cuatro Un, dos Pam Venga 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 Ahí está Y se los lleva Aquí tienen Ahora Pebe Venga Venga Se hombre Apretate Las bolas Tienes bolas Ya te acostumbrarás Oye Jill Alguna vez Se han Se han declarado De broma Pero descubriremos La trágica historia De Jill Si tuvo Alguien que se Confesó De broma En el próximo Capítulo De esto Que no sé Si seguirá Subiéndose Porque No sé Qué le pasa A Camtasia Que también Me está fallando Mucho Y sin más Yo piso De Xandam Y nos vemos En la siguiente Parte Que te lo voy a Grabar Otra Este En el mismo Día Porque tengo Que grabar Y yo Nada más Aguanto Cuatro Mi garganta Va a morir Pero bueno Se apoya en la serie Es una garganta salvada Nos vemos Suscríbete Chau 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 Chau